Dábamos unos datos hace unos minutos, más del 40% de los españoles hacen deporte de forma habitual, según un estudio presentado hoy en el Consejo Superior de Deportes. Hacer ejercicio ocupa casi la cuarta parte de su tiempo libre y lo hacen para mantener la salud. Cataluña, Baleares y Navarra son las comunidades donde más deporte se practica. Uno de cada cuatro españoles que practican algún deporte se decantan por este. No es como cuatro deportes que luego te duelen las piernas o la natación te deja el cuerpo, que no te has relajado, un poco cansado, pero no te duelen las articulaciones. Aporta bienestar, tono físico. A la natación le siguen el fútbol y la gimnasia y el motivo para practicarlo para un 70% de los españoles está claro. Una satisfacción grande, mucha salud y un bienestar. Extremadura, Andalucía y Galicia son las comunidades donde menos deporte se practican y donde más en Baleares, Navarra y Cataluña. Hay una cierta relación entre el PIB de las comunidades y el hacer deporte. Es decir, a comunidades más ricas se practica más deporte. De media la población española practica el deporte tres veces a la semana, aunque hay diferencias por sexos. Siempre hay que pensar que tenemos una asignatura pendiente, que hay que mejorar, que hay que incrementar la práctica del deporte y aquí en concreto habría que ayudar a que entre la población femenina se igualen las tasas de práctica deportiva con la masculina. Por encima de la cabeza quiero golpe, por encima de la cabeza. Por falta de tiempo. Además, cada vez optamos por más deportes individuales frente a los colectivos. Y un dato más, carreras como esta ganan en popularidad entre las personas de 35 a 54 años.